El libro de San Juan, capítulo 17, verso 8, verso 9 y verso 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del Pueblo de Dios dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Entonces, oramos en esta hora. Padre, gracias te damos. Tuya es toda gloria, toda exaltación, toda alabanza. Muéstrate, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, hablando a cada corazón y a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Glor de Dios. Estamos, hermanos, en épocas totalmente difíciles. Épocas, hermanos, donde la Palabra de Dios ha sido pisoteada y ha sido denigrada. Lastimosamente, hermanos, la mayoría del Pueblo de Dios están en una condición que no es lo mejor delante del Señor. Mas, sin embargo, Dios sigue trabajando con un remanente que le crea la Palabra de Dios. Sigue trabajando con un remanente que cree, hermanos, la santificación por dentro y por fuera. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. En el capítulo 17 de San Juan, encontramos, hermanos, la oración de Cristo por todos los creyentes. Por aquellos que le seguían en aquel momento y por aquellos que se habrían de añadir al camino del Señor. Aleluya. A esta oración se le llama la oración sacerdotal también. La última oración que tuvo Cristo, hermanos, demuestra profundos deseos y anhelos del Señor por sus seguidores. Tanto como ahora, el Señor tiene, aleluya, hermanos, un interés grande por cada uno de nosotros. Y es que Dios no es ajeno a lo que nosotros hacemos delante del E. Apláutale a Dios, que Dios es bueno en esta hora. Este es un ejemplo para todos aquellos, hermanos, que estamos dentro de la obra del Señor. Las oraciones no solamente deben ser para nosotros. Las oraciones son también para todos los que nos rodean. El Señor oró, hermanos, aleluya, no solamente por Él, sino por aquellos que le rodeaban y por aquellos que habrían de llegar al Evangelio. ¿Cuánto dice gloria a Dios todavía, hermanos? Al orar por los que están bajo su cuidado, las preocupaciones principales del creyente, hermanos, deben ser que tengamos un conocimiento íntimo de Jesucristo y de su palabra. Dice, como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero y ajenzo, a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Ahora yo hago la pregunta, hermanos. ¿Cuántos conocen a Dios y cuántos conocen a Jesucristo? Santo Dios. Enfoquen a los hermanos allá para que miren los hermanos en todo el mundo. Que algunos no conocen a Cristo ni conocen tampoco a Dios, hermanos. Pero están aquí adentro y parecen cristianos. Sonríen que Cristo les ama. A Dios debemos llegar a conocerle en toda, hermanos, la profundidad de su palabra. Oiga, hermanos, qué tremendo lo del Señor. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hay gente que no conoce a Dios ni conoce a Cristo, mucho menos, hermanos. Porque para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Y para que conocer a Cristo hay que conocer a Dios también. Cristo mismo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos alaban a la iglesia de Dios, hermanos? Oiga bien, la oración fue que Dios los protegiera del mundo. De Satanás y de las doctrinas falsas. Casi nada la oración, ¿verdad, hermanos? Oiga bien, hermanos. Que los protegiera del mundo. Qué terrible. La mayoría de creyentes hoy aman mucho al mundo. Y están amando más los trabajos que la casa de Dios. Hay creyentes que aman más la televisión que la casa de Dios, hermanos. Parece que no se oye la aleluya que oye a Dios, hermanos. Guándalos del mundo. Porque el mundo, hermanos, ejerce una presión grande sobre la vida de los creyentes. La mayoría de creyentes quieren vivir bien en este mundo. Y yo digo, hermanos, ¿quién no quiere vivir bien? Todos queremos vivir bien. Pero no es, hermanos, que se nos va a quitar el sueño por estar pensando en vivir mejor. Todo viene de Dios, aleluya. Y la bendición que procede de Él es la... Ay, Dios mío. Guárdalo de Satanás. Guárdalo de las falsas doctrinas. Y no permitas que se aparten de ti. Qué tremenda es oración, ¿verdad, hermanos? Yo creo que nosotros necesitamos volver a hacer estas oraciones por la iglesia. Para que Dios, hermanos, aparte del mundo a un montón de creyentes. Para que Dios, hermanos, aleluya, le arrebate de la carga de Satanás a un montón que dicen conocer a Dios, pero que todavía son esclavos de la muerte. Todavía son esclavos del pecado. Guárdalo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes. Y han guardado tu palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios nos llama a nosotros? Para guardar su palabra. Esto no es de presentar una cara de apariencia. De algunos que guardan la palabra aquí adentro, pero saliendo de esa puerta, hermanos, son peor que animales irracionales. Parece que no se oye. Gloria a Dios. Oiga bien, hermano. Y seguimos viendo esto. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. La iglesia del Señor, oye, hermano, ya no es una. La iglesia del Señor, hermano, son 20, 40, 50, 100, 500. Iglesias por doquier, hermano. Y más divididos que el diablo. Porque el diablo no se divide. Jesucristo lo dijo, hermano. Y las iglesias del Señor hoy están más divididas que el infierno. Parece que no se oye. Gloria a Dios en esta hora. La iglesia de Dios hoy está más dividida que el diablo. Y dijeron, en nombre de Belsegú, echa afuera a los demonios este. Y dijo el Señor, si el diablo echa afuera al diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Este está como algunos cristianos. Ay, por él. Y aflojo y aguado. Sonría que Cristo le ama. Amén. Yo veo a algunos que me quedan viendo bien serio, hermano. Pero más de serio los he visto dentro de una cajita, hermano. Y no se ríen con nadie. Sonría que Cristo le ama. Gloria a Dios. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios trae la diferencia. Oiga bien, esto es la oración. Dice que tengan siempre. Dentro de sí. La medida completa de la alegría de Cristo. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hoy la gente tiene gozo si tiene un carro del año. Hoy la gente tiene gozo, hermano, si tiene un trabajo de 25 dólares la hora. Hoy la gente tiene gozo, hermano, si come chuletas todos los días. Mas sin embargo nosotros tenemos gozo aunque no haya nada. Tenemos gozo, hermano, aunque hayan pruebas. Tenemos gozo aunque hayan situaciones adversas. Y dice que sean santos en pensamientos, obra y carácter. Y yo les voy a decir unas cosas. Una de las cosas que más se está atacando el diablo en esta área de San Francisco es la mente de los hermanos. Hay gente que juega con la mente de ellos, hermano. Y en la mente de ellos se andan imaginando cosas, hermano. Y allá ven al hermano y se imaginan cosas. Y ven al hermano y se imaginan cosas. Y algunos hermanos están tanto en la imaginación que creen que Dios les está hablando. Y esa imaginación de la mente de ellos parece que no se oye. ¡Ay, Dios mío! Por eso ustedes creyentes, hermano, que un gloria a Dios no lo tienen en la boca. ¿Sabes por qué? Porque la mente de esos cristianos está bloqueada. La mente de esos cristianos, hermano, no tiene libertad en el Señor. Pero cuando usted, hermano, reprende el mal pensamiento, hay una alabanza de continuo en su boca. Hay una alabanza que... ¡Suéltala la llora! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios del Cielo! Por eso nuestra mente tiene que ser transformada, hermano. ¡Gloria a Dios! Y el Señor dice que nuestra mente cada día debe de irse renovando en el poder del Espíritu Santo. Ya nosotros no nos movemos por lo que la mente nos pide. Ya nosotros no hacemos lo que la mente nos pide. Hacemos lo que nos pide la palabra del Dios vivo. Hacemos lo que nos pide. ¿Cuánto dice mi vida dijo en esta hora, hermano? Oiga, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si usted no lee la palabra, ¿cómo usted va a estar en la verdad? Hay creyentes que pasan los días y la Biblia no la agarran, hermano. Pero pregúntele a ver si agarró el teléfono en la mano. Pregúntele a ver si agarró el control, hermano. Pregúntele a ver si no fue a trabajar este día. Sonría que Cristo le ama. ¡Aleluya! Agarran cualquier cosa, menos la palabra del Dios vivo en su vida. Algunos que estaban anoche en el culto no me dieron hoy, hermano. Sin vergüenza. Porque como saben que la palabra los desnuda, y como saben que la palabra lee lo que ellos son, entonces no quieren oír la verdad del Evangelio. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Que sean uno en propósito y en comunión, así como lo son Jesucristo y el Padre. ¡Aleluya! A veces usted puede ver, hermano, bastantitos hermanos en el culto. Pero la pregunta grande es, ¿vinimos todos a adorar el nombre del Señor esta tarde? ¿Vinimos todos a darle gloria al Dios Todopoderoso en esta tarde? Dice la Biblia en el libro de los hechos. Y estaban todos juntos unantes. ¿Y qué dice el Salmo 133? Ustedes ya lo saben, ¿va? ¿Habitar los hermanos qué? ¿Qué? Qué bonito es estar en armonía, hermano. Miren como el buen músico, el buen músico está oyendo que este va por la y él va por re allá al otro lado. Y entonces dice, aquí no hay armonía en lo que estamos tocando. Tiene que haber armonía para que se sienta la bendición. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos hermanos sacamos tiempo para hablar con Dios? Yo mire gente que llegó hoy aquí, hermano, y en lugar de orar comenzaron a chistear allí, donde estaban sentados. No cincaron ni cinco minutos a hablar con Dios, hermano. Parece que nadie dijo gloria a Dios, pues hermano, no doblan las rodillas, pero mírenlos en los trabajos. Parece que no se oye gloria a Dios. En el trabajo el jefe le dice que se acuesta y se acuesta. En el trabajo el jefe le dice, hermano, que barra todo el día y todo el día barra. En los trabajos son doce horas, mira, hermano, parados, mira. Y llegan a la casa de Dios y hasta sentadotes quieren estar, hermano. Aleluya, pero el que sabe que viene a adorar a Dios, hermano, aleluya, se sacrifica a sí mismo para darle gloria a Dios. Yo voy a aplaudir con ustedes también. Y mira, hermano, y a veces los que están orando son así, miren. Señor, dame, dame, dame una troca, dame una casa, dame un trabajo de 50 dólares en la hora. Señor, mata a mi esposa, dame una nueva, papá. Sonría, que Cristo le ama. Señor, mira, mira esto, mira aquello. Y hermano, rara vez estamos pidiendo por el hermano que nos rodea. Rara vez estamos pidiendo por el vecino. Rara vez. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? ¿Para qué quiere dones espirituales usted? Para exaltarse a usted mismo. Hay muchos que a veces le dicen, Señor, dame, dame, dame don de profecía. ¿Para qué? Para que parezca que usted es más grande que cualquiera aquí. Más bien, hermano, el que profetiza tiene que humillarse. El que tiene don de milagros tiene que humillarse. El que tiene don de revelación de la palabra tiene que humillarse. Sigo, hermano. Amén. Y me quiero detener hoy, hermano, en este texto que dice que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Será que somos uno en el Señor, hermano? ¿Será que llego yo a su casa, abro la refrigeradora sin pedirle permiso y ustedes se sentirían contentos? Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¿Será? ¡Gloria a Dios! No se le ve mucho gozo, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Será que si somos uno, hermano, le puedo sacar la cartera en la bolsa y agarrar 100 dólares de los que ando usted allí? ¡Gloria a Dios! En el libro de los hechos que estaba la iglesia primitiva todos lo tenían en común y nadie decía, hermano, nadie decía esto es mío, esto no, todos lo tenían en común ¡Ah! Se fue el gozo, se fue la aleluya, se fue el gloria a Dios en esta hora. Algunos creen que unidad, hermano, es venir a un culto y decir, hermano, yo vine a apoyarlo. Eso no es unidad. Así es, hermano. ¿Sabe cuál es la unidad más grande que tiene el pueblo de Dios? Es la palabra. Aquí nosotros, quiero que me oiga, hermano, aquí no estamos unidos por profecía. Aquí no estamos unidos por dones espirituales. Aquí no estamos unidos porque aquel que habla en lengua y aquel otro habla en lengua. Aquí estamos unidos porque la palabra de Dios es lo primordial. La paz suena y apagó la suave. Alguien diga gloria a Dios. La unidad por la cual oró Jesús no fue una unidad organizacional, hermano. ¿Me estoy oyendo? Sí, unidad organizacional, hermano, lo tiene hasta la ONU, hasta la OEA. Muchos, hermano, aleluya, entes que tienen sus unidades. Pero eso no quiere decir que piensen lo mismo. Por eso es que Cristo quería que todos nosotros pensáramos lo mismo. Que el peinado mío fuera el peinado del hermano. Que, aleluya, el pelo largo de la hermana sea el pelo... ¡Ay, parece que no hay aleluya, hermano! Pero hoy usted se mete a las iglesias, una hermana anda peluda, otra anda pelona. ¿Están aquí todavía? ¡Sí! Una hermana se deja las cejas bien pobladas, otra anda a la rayita nada más ahí, hermano. ¡Aleluya! ¡Uy, se fue el gozo! Por eso en la iglesia, hermano, debe de existir lo mismo. La hermana que usa falda, la otra hermana debe de venir en falda también. Pero no muy apretadas, hermanos. Porque usted no tiene que andarle enseñando las carnes a nadie. Una hermana que no se pone pantalón, pero usa falda apretada, es como que anduviera desnuda también. ¡Parece que no se oye gloria a Dios, ¡verde, hermanos! Y hoy la iglesia de Cristo no se parece. ¡Aleluya! Hoy usted escoge iglesia según lo que usted quiera. ¡Amén! ¡Ay, ya en aquella iglesia me aceptan con un nuevo marido! ¡Me voy a ir para allá! ¡Aleluya! Y allá va la vieja zancochada, ¡aleluya! Bailando con el maridito nuevo que tiene. Sonría que Cristo le ama, hermano. Y allá va el viejo hueso seco zancochado, hermano. Y allá dice, esta es la nueva esposa que tengo. El Señor reprenda al diablo. El hombre de Dios es marido y una sola mujer y la mujer es mujer de un solo. ¿Alguno se le fue el gozo? ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Aleluya! 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 ¡No hay divorcio! ¡No hay divorcio! ¡No hay divorcio! ¡Aleluya! ¡Y si alguno se divorcia, quédese sin casar, dice el apóstol Pablo! ¡Aleluya! ¡Parece que no se oye el aleluya, hermano! ¡Aleluya! 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 Yo dije que allá en Honduras sucedió un caso, hermano, que comenzó una vieja a decir que el espíritu la había tomado y comenzó, hermano, a temblar. Y de repente había una mujer embarazada, hermano, y le pegó ganas de ir al baño y se fue. Y en lugar de ella se puso un hermano que así era la timba, mira, hermano, ¡grana! Y llega la mujer y le dice, dice el Señor que va a ser niña, le dice. Y el hermano se miró y dijo, ¡Ay, Dios mío, yo no creí yo que estaba embarazado, Dios! Porque hay gente que se mueve, hermano, bajo, aleluya, lo que el pensamiento le dice. Aquí hay que moverse según lo que el espíritu le dice. Lo voy a aplaudir por algunos de ustedes que vinieron mancos hoy, hermano. pasen adelante, hermanos, vénganse, no se queden ahí atrás. Y allá atrás se quedan los que ya van buscando la puerta para irse, gloria al Señor. O los que llegaron tarde, ¿verdad? A veces hay hermanos que no desean llegar tarde, pero llegan tarde por causa de los trabajos muchas veces. Pero aquí están adorando la gloria del Señor, hermano. Y hay otros que pudieron venir pero no quisieron. ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios en esta hora? Ay, hermano, mire, nosotros tenemos una iglesia bien unida. ¿Y por qué? Porque viera cómo comemos carne asada, hermano. Nosotros cuando tenemos cumpleaños, hermano, viera cómo nos tragamos el pastel todos juntos, hermano. Viera qué linda la unidad que tenemos. Esa no es unidad, hermano. La unidad verdadera está en la palabra. La unidad verdadera está en la oración. La unidad... ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay gente que a usted les hace una excursión, hermano, y ahí somos unidos. Mire, pastor, yo pongo 500 dólares. ¡Vamos! Allá nos pegamos un chapuzón en la playa, jugamos pelota, comemos pescado frito, tajado, tostones. Están aquí todavía, hermano. Pero cuando usted los llama a la oración no quieren venir. Cuando los llama al ayuno no quieren presentarse. Parece que no se halla la aleluya, hermanos. la verdadera unidad es conocer y experimentar el amor del Padre y la comunión con Cristo. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Eso es que el hermano me diga ¿sabe qué, hermano? Yo en el mundo era un perdido y yo le digo yo también era un perdido, hermano. Pero ahora Cristo nos ha renovado. Ahora Cristo nos ha... Esa es la unidad que anda buscando el Señor. No una unidad de cumpleaños, hermano. Y una unidad de carne asada y de frijoles volteados, hermano. Y tortillas recién hechas y esa unidad la puede tener cualquiera, hermano. Usted se pone a hacer una carne asada allá afuera y le comienza a decir a la gente venga que es gratis, venga que es gratis. Hermano, eso se nos llena allí de gente. Pero la palabra de Dios no todo el mundo la quiere. La palabra de... Le voy a regalar un minuto para que alabie a Dios usted en esta voz. ¡Gracias! 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 ¿saben por qué hay hermanos que no quieren esta palabra? porque ellos no se han separado del mundo todavía todas las cosas del mundo le gustan aunque haya cambiado la manera de vestir aunque haya cambiado la manera de hablar muchas veces hay creyentes enamorados del mundo hermanos y lo que trae verdadera unidad a la iglesia es la separación del mundo que yo le diga a usted, mire hermano, yo ya este mundo no lo amo a quien amo es a Cristo, a quien amo es la palabra a quien amo es al Espíritu de Dios wow, esto está terrible, levante la mano y adore a Dios si es que puede hay creyentes que dicen a mi no me gusta la predicación de ese hermano ¿saben por qué? porque aquí no le alimentamos el ego a nadie oh, pero cuando usted ya le alimente el ego a la gente hermano oiga hermano, que lindo se ve usted que bonita esa camisa que anda, Tommy Hilfiger que bonitos esos zapatos hermano, de 200 dólares y ahí se siente hermano, el hermano bien rechonchón y bien, aleluya hermano, bien orgulloso mas sin embargo hermano, el que se ha apartado del mundo sabe de que unidad estoy hablando en esta hora la unidad que no nos separa del cielo la unidad que no nos separa de Dios aleluya lo que nos aparta hermano y nos hace diferente es la santificación a través de la palabra esto no es que usted diga soy cristiano y usted siga siendo adultero fornicario mentiroso y ahí incluyo a las mentirosas también chismosos y chismosas brujos y brujas sonríe que Cristo le ama lengua larga ¿cuántos han? Dios mío y el problema de algunos que se han metido es dentro del camino de Dios que dicen soy cristiano pero andan con la mujer ajena soy cristiano y le gusta hablar mal las palabras soy cristiano y le gusta andar deseando la mujer casada parece que no se haya la aleluya soy cristiano wow esto está terrible mire 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 la cara a los hermanos ayer se me acercó el hermano valiente y me dijo yo en mis redes sociales subo su mensaje y nadie los quiere ver claro porque yo no ando buscando fama en este camino mis amados hermanos el que anda buscando fama hermano ahí hasta se toma selfies él solo y la sube a internet hermano aquí a quien queremos darle fama es a Jesucristo a quien queremos darle fama a la palabra a quien wow gloria a Dios gloria a tu nombre el que predica a Cristo por competencia es porque anda buscando su propia fama y aquí solo hay uno que es famoso se llama Jesucristo ese es el verdadero famoso ¿cuánto dice Camel en esta hora? creer y recibir la palabra eso nos trae verdadera unidad pero cuando usted no cree ni recibe la palabra más bien dice este hermano como que yo lo veo que le patina el copo peor cuando usted le dice mire hermanito yo no trabajo pero nada me hace falta ¿cómo es eso? si yo me parto el lomo y no tengo nada dicen uno porque esto no consiste hermano en que usted se parte el lomo esto consiste en que Dios le dé la bendición de lo que usted esté haciendo se puso caliente el mensaje que levante la mano y ahora y a Dios crea y recibe usted la palabra o nada más usted cree lo que le conviene y recibe lo que le conviene si porque algunos cuando leen la Biblia hermano voy a leer la Biblia a ver a donde cae a donde cae a donde cae a donde cae y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría ay que sabio soy yo y de repente el siguiente día dice señor a ver donde cae donde cae y Judas se ahorcó por la droga ay eso no me gustó señor me fui a otro lado mejor parece que no hay aleluya ¿verdad hermanos? cuidado se le manifieste el diablo esta noche hermanito aleluya ese es el problema de un montón de hermanos que nada más agarran de la Biblia lo que les conviene como la hermanita que lee en la Biblia dice hermanas amadas en el Señor sujetaos a vuestro marido eso no me gusta por eso es que algunos ni marido tienen sonríe que Cristo le ama hermano latiné fuerte levante la mano y amore la gloria de Dios hermano cuando leen la mujer de Dios se salvará engendrando hijos porque allá andan las trompas amarradas mi hermano ojalá se amarran las de afuera también parece que no se oye la aleluya yo creo que siento que hay unos hermanos aplaudiendo aquí hermano como que se juega don al tron que le tenga aplaudiendo si va a aplaudir hágalo bien hermanito así bien pues hay hermanos que aplauden aquí hermano aplauden más cuando le dan un cheque hermano aleluya a su nombre damos gloria en esta hora si no aplaudir de corazón es mejor que usted no lo haga pero si usted va a adorar a Dios con el corazón usted es libre para glorificar la gloria de Dios ese hermano no tiene sabiduría ay usted tiene bastante por eso Dios le permite predicar aleluya aleluya entonces Jesucristo no tenía sabiduría porque Jesucristo le dijo generación de víboras aquellos hijos del diablo que le rodeaban le llamó sepulcro blanqueado le dijo asesino parece que no se oye gloria a Dios le llamó hermanos serpientes ay ese predicador no tiene ética pues Jesús no tenía tampoco porque a Pedro le dijo Satanás apártate de mí gloria a Dios y como le diría a aquellos que usan la bosquita nada más para meter cizaña hermano si aquella generación que no tenía televisión que no tenía teléfono que no tenía internet le llamó generación de víboras como le llamaría esta de ahora hermano la unidad verdadera dentro de la iglesia está en la obediencia a la palabra esto está terrible ok mi hermanita pastora hay que tener al desobediente y al obediente juntos entonces verdad que no pastores que están aquí tenemos que tener entonces al desobediente y al obediente juntos dentro de la casa el Señor reprenda al diablo no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos yo llevo 14 años pastoreando y en estos 14 años hay hermanos que no les gusta congregarse pero les gusta ser líderes en la iglesia aleluya gloria a Dios cierto Señor bendito Dios aleluya y yo miré algo raro hoy esta noche ¿sabe por qué hermano? gracias Señor Jesús bendito lo digo hermano ¿quieren que lo diga? ¿no se enojan? dice anoche yo estuve en la iglesia de allá de Richmond y no hubieron músicos y hoy llegamos aquí y hay un músico de Richmond tocando aquí arriba yo le dije que no le iba a gustar solo le hermano aplaudió y no sé si para tapar el ojo al macho ¿cuántos alaban a la gloria de Dios entonces? vamos entonces a respetar allá y vamos a irrespetar el Señor reprenda al diablo lo alguien diga gloria a Dios en esta hora ¿cómo es que allá en Richmond me tienen en disciplina y aquí vengo a tocar? ¿qué unidad es esa? escuche si en la iglesia esto está terrible Dios ahora me metí fuerte ese es el problema que yo tengo hermano y por eso caigo mal sonría que Cristo le ama porque soy directo en la palabra del Señor y hablo lo que realmente la palabra de Dios nos dice como algunos pastorcitos que están aquí le llega un miembro de otra congregación y dice que bendición que bendición de que hermano averigüe cómo viene ese hermanito pero no se confía tampoco aleluya 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 que el hermano monje ponga en disciplina al hermano Calix y llega el hermano Calix allá a Norte Carolina y me dice hermano yo soy un tremendo músico que toco la guitarra si de veras hermano si hermano será que me doy un chancecito ahí de echarme una y a veces ni una se echa se echa hasta cuatro yo quiero aquí tocar hermano un cántico para el Señor y entonces vengo yo y no llamo al hermano Julio y el hermano Julio lo tiene en disciplina eso es una falta de respeto mi hermano primeramente a Dios y segundo a la autoridad que Dios tiene sobre la y parece que no se oye aleluya a mi me ha llegado gente en disciplina allá a la iglesia hermano mire vengo de la iglesia fulano de tal si dime vengo en disciplina cuando te pusieron me pusieron un año por haberte venido en disciplina y no haberla cumplido un año más acá un hermano en la iglesia lo tuve sentado cuatro años y a los cuatro años que le quité hermano la disciplina entonces me dice esto era lo que yo estaba esperando me voy pastor me dice aleluya ah le dije que tu te vas porque vas buscando el pecado sabes que aquí tienes que tener una permanencia en el señor que si vuelves a cometer pecado te tocan otros cuatro años más viejos por andar de burro y a veces los burros son hermanos más obedientes que un montón de ustedes y que yo también levanta la mano por eso es que en este camino tiene que haber comunicación por eso hermano todo este parpajo de iglesia que hay hoy lo que está trayendo es un desorden al camino del señor ya me metí serio ya no hay aplauso ya nadie quiere profetizar esta noche y voy a volver a decirlo la iglesia no se fundamente en el don de nadie ni en el talento de nadie la iglesia no necesita sostenerse porque hay músicos si nosotros podemos cantar a capela hoy a tierra mi alma volará mi alma volará y no necesitamos música hermano pero como hay algunos que dependen de la música vamos a tocar musiquita para que la hermana se ponga romántica que le agarre el llore llore aleluya aleluya ay ya se dio la panza que me hace llorar aleluya 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 dice el libro escuche el libro de Esdras que cuando Esdras leía la palabra todos lloraban aleluya 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 están bravos ahí está así a saber si voy a volver a San Francisco hermano aleluya 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 la unidad le trae la palabra la unidad la trae la obediencia mire ve si yo soy obediente a la palabra y usted es obediente a la palabra vamos a ser amigos wow yo siento hermano bendición de Dios hoy aquí aunque muchos están ahí con la cara larga pero yo siento la bendición de la palabra de Dios por eso hermano este pastor que está aquí es un asiduo estudioso de la palabra del Señor a mi por eso nadie me engaña aleluya que a mi alguien me va a engañar con un bailecito que de no no a mi no me engaña aleluya aleluya que alguien me va a engañar hermano a mi porque anda poniendo la manito no no yo tengo que conocer quien es esa chuleta hermano aleluya 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 aquí está el anciano de la iglesia allá por más de 13 años aleluya aleluya y el hermano sabe de que estoy hablando yo usted pregúntele a él para llegar a ser anciano que se necesita aleluya someterse a la palabra de Dios si no no puede ser anciano y entonces para que va a ser anciano y oye hermano el más chuleta es el copastor de la iglesia aleluya pero como tiene billetes y invita al pastor a tragar a los bufés chinos hermano anca de rana por eso es que anda brincando de iglesia en iglesia parece que no se oye la aleluya en esta hora hermano mire hermano estos son mis diáconos diáconos chuletones los diáconos hermano del nuevo testamento según hechos capítulo 6 era gente revestida del poder del Espíritu Santo mirenlo mirenlo y hoy hay hermanos que no tienen ni el bautismo del Espíritu Santo y tienen liderazgo dentro de la iglesia son músicos y nunca han hablado en lengua son músicos y nunca han tenido revelación espiritual son músicos y nunca han tenido visión de Dios son músicos y no les gusta la palabra parece que no se halla la aleluya y usted me está hablando a mí de unidad ¿cuál unidad? unidad porque estamos sentados todos aquí si en el bus todo el mundo va sentado y quiere decir que van en unidad todos ahí en el avión que veníamos nosotros de Norte Carolina para acá como 300 personas íbamos unidos todos hermano y cada quien comía sus pistachos hermano y cada quien se comía sus galletas con queso hermano ¿cuántos me están entendiendo? pero ahí no hay verdadera unidad la verdadera unidad la cree el Padre el Hijo y el Espíritu Santo la verdadera unidad la trae wow Dios mío esto está terrible ¿cuál es la verdadera unidad? ¿cuál es la verdadera unidad? el deseo de la salvación de las almas pero será que estamos unidos en eso si a veces usted ve nada más dos hermanos o un hermano repartiendo tratados ¿dónde están los demás? ¿dónde se metieron los demás? los demás están haciendo billetes los demás están buscando hermanos canales de televisión los demás que están parece que no se oye la aleluya en esta hora si falta uno de estos factores no puede existir la verdadera unidad por la cual Jesús ay yo no me uno con aquella iglesia porque allá no hablan en lengua pero guardan la palabra esos son tus hermanos ay yo con aquella iglesia no me junto porque en aquella iglesia no hay música y nosotros si tenemos música pero guardan la palabra esos son nuestros hermanos guardan el evangelio de Cristo ellos son nuestros hermanos a veces hermanos nos hemos separado por cosas tan chiquitas pequeñas los hermanos ponen flores naturales allá en la iglesia ponen flores plásticas están en pecado no sea bruto por ejemplo aquí hay hermanos que andan el mantelito en la cabeza está bueno y hay hermanos que no lo usan no juzgue la que usa a la que no lo usa parece que no se oye gloria a Dios en esta hora hermano allá llegue a una iglesia hermano y un hermanita se echó el mantelito hermano y comenzó como la danza de la serpiente y yo solo mirándola nada más y me decía el señor observa observa y y allá se le fue acercando a los hermanos así dice el señor así dice el señor y el señor me decía observa 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 y yo solo lo observaba cuando me paré en el altar llegó la revelación de Dios me dijo háblale que esa es una falsa dentro de la iglesia y escuche andaba faldalar andaba blusa hasta aquí miren el cuello le he mirado y con un gran mantelote hermano colgado y cuando yo le solté aquella palabra que le dije dice el señor que eres un hipócrita el pastor brincó de este alto mira hermano pero me conocía no dijo nada pero aquella noche pero aquella noche habían otros hermanos de una iglesia invitados y escuche esto hermano el siguiente día me tocaba predicar en la iglesia donde ellos cuando oyeron cuando oyeron aquella palabra se fueron donde el pastor pastor verdad que mañana viene ese hombre a predicar aquí si mire ese hombre avergonzó a una hermanita allá ese hombre le dijo a una hermanita que era un hipócrita no lo traiga pastor ese hombre golpea las ovejas y como era de ese pastor de esos pastores huichihuaches hermano traga chismes parece que no se oye en orilla Dios en esta allá se tragó lo que le contaron y me llamó a las doce de la medianoche aló hermano Dios le bendiga pastor me dijo fíjese que no lo podemos recibir le digo por qué yo pregunto por qué no me dijo que sucedieron algunas cositas me dijo y no lo puedo recibir le dije no hay problema Dios le bendiga y entonces se revolvieron todo el mundo diciendo que yo había avergonzado a la sierva de Dios escuche esto hermano la gran sierva de Dios a los tres meses la gran sierva de Dios andaba una timbre hermano y así era mire y no estaba casada sonríe que Cristo le habla estaba viviendo en fornicación parece que no se oye la de luz pero le gustaba profetizar en la iglesia suelta nada o no le gustaba hablar en la iglesia wow esto está tremendo el Señor habla de una unidad basada en su relación mutua de padre a hijo y escúcheme si usted no conoce la Biblia este tipo de mensajes le van a hacer daño a usted gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya lo que Jesús tenía en mente cuando habló de unidad no eran de meras reuniones entre iglesias aleluya gloria a Dios aleluya esto está terrible aleluya no era una mera tradición o una confraternidad artificial es una unidad que nace en corazones puros porque cree usted que el hermano Gilberto me recibió en su casa y ese hombre no me conoce a mi y tiene una mujer y tiene una hija pero porque el hermano me recibió en casa porque el mismo espíritu le da testimonio de quienes somos nosotros pero imagínese si el hermano no tuviera espíritu santo mete hermano tal vez un bandido hijo del diablo a la casa de él le termina llevando hasta la mujer a la gloria a Dios que el hombre puede aleluya gracias aleluya aleluya ¿a qué le llaman la unidad ustedes hermano? gracias ¿es la unidad de la palabra? aleluya a la gloria a Dios ¿es la unidad de corazón de propósito de mente de voluntad que están plenamente dedicados a Cristo y a la palabra y a la santidad? dígame pastor monje ¿cuántas iglesias invitó usted para que llegaran aquí? el pastor me dijo más de 50 iglesias invité ¿dónde están? es bien sencillo esa gente no ama la santidad de Dios parece que no se oye el aleluya en esta hora pero el que ama la palabra llama la santidad dice vamos a ir al culto a adorar la gloria de Dios vamos a ir al culto a glorificar alguien se pone de pie y dice aleluya hoy sí les metió candela el Espíritu Santo hermano aleluya ¡alluya! 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 a mi hay hermano ya voy terminando a mi hay pastores que me dicen el señor viene a buscar la unidad discúlpame pastor crees tú en lo mismo que yo creo claro pastor me dice discúlpame yo veo tu iglesia como una prostituta se visten como quieran se pintan como quieran se sacan las cejas a la hora que quieran y tú me estás diciendo a mi que esta iglesia la tengo que unir con la que yo estoy pastoreando con la palabra de Dios a ti te va a llevar el diablo y a mi me tiene que llevar el señor porque me estoy certificando para él y esto dice Dios mío si de estos elementos que he hablado hacen falta en la vida de alguno aquí no me diga que usted es mi hermano no me diga eso gloria 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 sabe que en la biblia hubo un rey llamado Josafat le hace la historia en la casa josafat hizo pacto de amistad con nada más y nada menos que con acá y de repente allá viene Josafat de la guerra como si nada mira montado en su caballito bien feliz el hombre piticón 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 aquí vamos y de repente el profeta de Dios junto al camino y cuando llega Josafat le dice el profeta así dice el señor por haber entablado amistad con los que aborrecen a Jehová tendrá muchas pérdidas le digo parece que no se ha llegado a Dios en la casa el otro día llegó un pastor hermano y llegó un pastor y me dijo vengo a ministrarlo me dijo porque Dios quiere la unidad y me le quedé bien le dije ore todo lo que quiera pero mientras no creamos en todo lo que la palabra dice yo no me puedo unir con usted aleluya parece que no se ha llegado aleluya la unidad que Dios está esperando en nosotros es la verdadera obediencia en su palabra y el que se somete completamente a la palabra de Dios hermano entonces disfrutará la amistad con sus hermanos dentro de la casa del Señor ¿cuánto me están entendiendo en esta hora hermano? pero si usted es sinvergüenza si usted es pecador usted jamás va a tener amistad con alguien que predica de esta manera me voy a caer mal ese predicador me cae mal ¿y por qué te caigo mal? si la palabra que estoy predicando es verdadera ¿por qué no me quieres? si tú nunca te has sentado a comerte un pastelito conmigo aleluya pero como oye la palabra entonces dice ese pastor me cae mal y es a hueso seco hermanito hueso seco miren miren como está por eso el apóstol Pablo dijo no juntéis con ninguno que haciéndose llamar hermano fuere adulto fornicado aleluya cierto aleluya y cuántas veces usted conoce hermanos que son sinvergüenza en la casa de Dios y allá está usted sentadito comiendo con ellos miran caterrana miren hermano usted sabe que son peligrosos en la obra de Dios y allá se siente usted a comerse una yuca con chicharrón con ellos aquí lo dejo si a usted no le gusta la unidad de la que yo he hablado usted no es cristiano todavía si a usted la unidad que le gusta es la unidad del traga traga y del bailaballo y del don profético y del don milagroso y no le gusta la palabra usted no está haciendo nada en este camino ¿cuántos necesitan la oración en esta noche hermanos? levánteme la mano que los amenos no se ven venga pues quiero orar por usted venga al altar gracias estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Oye eso Somos más que vencedores Tenemos por capital A Jesús el rey de gloria La batalla ganarás Somos más que vencedores Tenemos por capital A Jesús el rey de gloria La batalla ganarás Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria ¡Santo! ¡Sí, señor! ¡Somos más que vencedores! ¡Gracias, señor! Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria ¡Oye! Somos más que vencedores Tenemos por capital A Jesús el rey de gloria A Jesús el rey de gloria La batalla ganarás Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria ¡Santo! ¡Sí, señor! Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria ¡Suscríbete!